Música Tal como lo anunciaron hace unas semanas, la audiencia pública por los primeros 100 días de la gestión edil del alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas de Gúsquiza, se realizará este martes 23 de abril. Ha sido informado el gerente de la municipalidad de Nuevo Chimbote, Daniel Cueva Huaraz, quien señaló que junto a las demás áreas ediles, viene ya organizándose para que puedan informar a los pobladores el trabajo que viene realizando en estos primeros meses. El martes 23 a las 6 y media de la tarde en la plaza de armas, va a ser una audiencia pública, el alcalde tuvo un compromiso, estábamos afinando nada más el lugar, los detalles, pero ya en reunión con todos los gerentes se ha definido que sea el martes 23. Y también se va a presentar ahí un boletín, una revista para las instituciones, por austeridad no podemos hacerlo para toda la población, pero le vamos a dar a la prensa y le vamos a dar a las instituciones. Y va a estar colgado también eso en nuestros portales para que los vecinos, los jóvenes se enteren de las cosas que hemos encontrado y las que venimos trabajando. Informó que se realizará en la plaza Mayor de Nuevo Chimbote a las 6 de la tarde, donde también se dará a conocer públicamente cómo fue dejada la comuna sureña tras finalizar la gestión de Valentín Fernández Bazán. El funcionario precisó que serán todas las gerencias que darán un resumen, pero aseguró que el área de obras de presupuesto de seguridad ciudadana, limpieza pública, administración y tributos serán las más priorizadas. Señaló que esta audiencia pública será realizada en un lugar céntrico de Nuevo Chimbote, con la finalidad de que los dirigentes, representantes de organizaciones civiles y los pobladores participen de esta actividad. De la misma forma, indicó que las otras audiencias públicas se realizarán cada año de la gestión para evitar los mismos cuestionamientos dados en la anterior gestión. Mire, le he pedido a todas las gerencias que nos hagan un resumen, lo más importante le vamos a dar a conocer a la población, pero como es una audiencia pública, yo calculo una hora, hora y veinte, voy a sustentar y de todas las áreas voy a coger el punto dos o tres más importantes. Sin embargo, lo más, ustedes saben, lo más llamativo y lo que tiene más controversia son obras. Entonces, el desarrollo urbano nos ha facilitado mucha información y toda esa información la vamos a resumir con fotos. ¿Qué se puede adelantar en estos momentos? Yo sé que ustedes están impacientes. Bueno, pues tenemos algunas obras, tienen algunos problemas y lo voy a resumir eso en la audiencia. Está el teatro, bueno, paraderos que le hemos recuperado, algunas que estamos también coordinando, Villa María y una obra de la época, imagínense, de la gestión del doctor Paco Gasco. Gracias. 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 Gracias.